Desde esta celda donde el odio ha confinado la sonrisa, amada mía, yo me desangro en la ausencia de tus manos y me duermo con tu universo, que es fuerza y vida en la esperanza de los hijos que quedaron. Pero si muero en la desdicha de no verte más, levántate, recógeme. No ha sido en vano el sacrificio de la carne, levántate, recógeme. No ha sido en vano el sacrificio de mi cuerpo, hasta siempre, amor. Vamos a hacer diferente de Chile, vamos a hacer dar certo. Hasta siempre, la victoria.